¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video lo están esperando como no tienen una idea O sea, me dicen en todos los videos, en todos los directos ¿Cómo? ¿Cuándo vas a enseñar cómo descargar Minecraft Windows 10 Edition? Bueno, primero que nada, primero que nada Bueno, Windows Poke Edition para computadora Eh, como les decía, primero que nada Obviamente tienen que tener Windows 10 Si no tienen Windows 10 No estoy seguro Pero casi estoy seguro de que no te va a dejar descargar en Minecraft Windows 10 Edition o Poke Edition Porque pues sabes, por algo tiene el nombre Por algo le pusieron Minecraft Windows 10 Edition Yo obviamente tengo el Windows 10 ¿Cómo saber que tienes el Windows 10 o que no? Le das, por ejemplo, le das aquí Bueno, tú vas, bueno, vamos a poner aquí en buscar Y le vamos a poner equipo Este equipo, o si lo tienes en inglés Eh, desktop, o hay muchas maneras, ¿sabes? O simplemente te metes a una carpeta Por ejemplo, aquí y luego me voy a meter a la carpeta de documentos ¿Sabes? Cualquiera Y luego aquí te metes aquí a este equipo Y aquí te salen un montón de carpetas, ok Aquí le das clic derecho Propiedades Y ahora sí, aquí te sale A mí, Windows 10 Pro Ok, tú puedes tener Windows 10 Home Home, no sé qué Y no sé cuáles versiones existan más Pero también hay Windows 8 Pero esa creo que no funciona El Windows 7 Eso ya tendría que investigar después O si pueden investigar ustedes Cómo se puede hacer Pero creo que no se puede Así que, nada Dicho eso Dicho eso Vamos a ir al navegador de aquí Y vamos a ir a Mojang Mojang Ok, yo les voy a explicar La manera en la cual yo la descargué Ok Este juego En teoría Lo compras Digamos que indirectamente Cuando compras una cuenta de Minecraft Ok Si tú tienes una cuenta de Minecraft Te sale la contraseña Y el correo Simplemente te metes a Mojang Te metes a Account Acá arriba a la derecha Y luego Te metes en Login Loggiarte, ok Aquí no se van a ver los datos Pero yo básicamente Lo que voy a hacer es Ingresar Una cuenta que tengo aquí Que me prestaron Pues para hacer esta prueba Porque ya tenía canjeado mi código En mi cuenta principal Así que Permita un momento En lo que hago todo este business Aquí copio esta cosa Sí, copio esta cosa Ok Y me entro Ok Aquí si es la primera vez Que tratas de canjear Minecraft Windows 10 No te va a salir este código Este código Obviamente está tapado Porque es un código Que es para esta cuenta Pero Te va a salir aquí Como que un botoncito De No me acuerdo que dice Pero tú le das al botoncito Y te va a llevar Si no me equivoco A esta página de aquí Dejas que cargue Aquí pues No gracias a veces Luego Ahora Se agrega Ok Vas a canjear el código Vas a dar en siguiente Luego Confirmar Al seleccionar Confirmar Acepta los términos y condiciones Y de la edad Ok Confirmar Ya lo confirmamos Perfecto Esperamos a que cargue Ok Ya Lo descargaste Muy bien Ahora Que tienes que hacer Tienes que irte a Minecraft for Windows 10 Mira De hecho le puedes dar clic aquí Y clic Creo que te va a enviar a la tienda Si no te envía a la tienda Estoy muy tonto Así que Ok Creo que sí ¿Verdad? Eh Sí Sí, sí, sí Ok Miren Tú puedes tener aquí Xbox Aquí Xbox Xbox Aquí Te metes Y luego Hoy no manches En esta cosa Voy a tener que tapar Un montón de información Pero bueno Te vas a tener que meter aquí Y si no tienes ninguna cuenta vinculada Te tienes que loguear Con la cuenta De Que tienes vinculada Con 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 el que hiciste el canjeo Por ejemplo Yo hice la cuenta con Cubo 8722 En esta Para canjear el código Entonces me meto aquí con Cubo 8722 Si ya tienes una cuenta registrada Simplemente lo que tienes que hacer Es meterte aquí Luego Le das aquí Donde dice Espérate no ¿Dónde me logueo? Desloguear Aquí mira Aquí te metes aquí En esta configuración Y luego le pones Cerrar sesión Luego Cierra sesión Por ejemplo Yo voy a cerrar sesión Para mostrar el ejemplo Y te va a salir así Cuando apenas Es la primera vez que inicies Probablemente Y si no Pues Ahí vas a ver Ver cómo le haces Le pones Iniciar sesión Muy bien Te carga esto Y si te sale una cuenta aquí Que no es la tuya La principal Le puedes poner aquí Donde dice No eres tú Lo das clic Ok Y luego aquí Si no está ninguna puesta Agregada Le vas a poner Cuenta de Microsoft O Ok Le das aquí Continuar Aquí lo que vas a hacer Es meter Tu cuenta De Con la que Canjeaste el código Acá atrás Ok Yo lo voy a poner Ahí está Espérate Que ya se me olvidó La contrase Espérate No Cómo era la cuenta Con dos A ver Siguiente No manches Me acabo de olvidar A ver Corte 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 Ya una vez puesto La cuenta Le das a siguiente Le pones la contraseña Y le das a iniciar sesión Una vez que inicies sesión Te va a empezar a cargar Y ya te va a registrar No pues Ya registraste tu cuenta Y acá está Por ejemplo Mi cuenta Que es CuboClick Y lo vamos a jugar Ya Iniciaste sesión Todo perfecto Te va a salir una notificación Aquí simplemente Lo haces para un lado Y listo Cierras esto Luego te metes A la Store Store O a la tienda Te metes aquí a la tienda Dejas que cargue Un momentillo Y lo aquí Si no te salen De las primeras opciones Porque normalmente Sale aquí Como que muy fácil De encontrar ¿Sabes? Por ejemplo Por aquí está Y de 479 479 cuesta Si no tienes El Minecraft comprado O sea Si te compras este Minecraft Si no me equivoco También te compras El Minecraft normal Pero preferiría Que te compras el normal Y ya cuando te compras el normal Te sale gratis este Ok Dicho eso Por si no te sale Simplemente escribes aquí Arriba en el buscador Mine Ay, esperate Minecraft Enter Lo buscas Y obviamente va a ser La primera opción Aquí me dice que ya está instalado Porque obviamente Ya lo descargué Pero Si tú te logueaste En Xbox Con tu cuenta Que canjeaste Te va a decir Descargar Ok Entonces Yo como ya lo descargué Pues Ya lo tengo Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Pero en todo caso Ya te tendría que salir Instalar O descargar Porque ya cambiaste el código Y ya lo podrás Ya lo podrás jugar Sin ningún problema O sea Vas a abrir el juego Y directamente No te va a pedir Ni la cuenta Ni la contraseña Porque ya te logueaste En Xbox O sea Ya aquí ya estás logueado Entonces Ya no me voy a continuar Y ya O sea Tal cual Ya empiezas a jugar Ya puedes cambiarte la skin Ya puedes hacer todo lo que quieras Y todo el rol No es tan fácil Así que digamos Decirlo en un comentario Porque muchos me dicen En los comentarios Escubo Dinos como se descarga Y no es así como que Ah si te voy a explicar Primero ponte acá Primero y luego te vas Pasar Pues no Prefiero hacer un video En el cual les explique mejor Como descargarlo Y ya ustedes se lo instalan Si tienen alguna duda Creo que va a haber Va a existir muchísimas dudas Respecto a este video Porque es la primera vez Que hago un tutorial De como descargar este juego Y no vi un video Antes de Este video De alguna otra persona Que haya subido este tutorial Para a lo mejor Y cometí algún error Que creo que no O sea Así tal cual Como se los dije Fue como yo Me descargué el juego Así que Nada Y yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Deja tu like Por favor Que estos tutoriales Son un poco Diferentes a los normales Y me cuesta un poco Más de trabajo Grabarlos Aunque no lo creas Si Porque tengo que Me estirar un poquito Y ya está Así que nada Yo soy Cubo Gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Saludos Adiós Adiós Adiós